octubre mes del santo rosario oración de inicio o reina del santo rosario te suplico que le pidas a tu hijo por mí para que me ayude me proteja y me guíe en todos momentos donde no encuentro la salida cuida mi familia que con amor te las dedicamos haz que reine la paz en mi hogar y que superemos todos los obstáculos que se nos presenten dame consuelo y fortaleza haz que me vuelva a ti cuando sienta pena incertidumbre y pesar acógeme en tus dulces manos abrígame en tu tierno corazón virgen del rosario confío en tu inmenso amor y piedad y sé que mi agradecimiento será hasta la eternidad amén séptimo día el rosario detiene a un asesino en serie en el año 1978 a las 3 am del 15 de enero bundy entró en la casa de la fraternidad omega chi de la universidad estatal de florida y asesinó a dos jóvenes antes de ir a buscar más víctimas cuando entró en la habitación de una tercera chica con un bate como arma vio un rosario apretado en su mano dejó caer el bate y huyó luego la chica dijo a las autoridades que antes de irse a la universidad le había prometido a su abuela que iba a rezar el rosario todas las noches para su protección aun cuando se quedara dormida en el proceso esto es lo que había hecho esa noche y ella aún sostenía el rosario cuando el asesino entró en la habitación bundy confesó después más de 30 asesinatos el padre jose esper dijo en su libro con maría a jesús irónicamente cuando ten bundy fue condenado a muerte en espera de la ejecución de sus crímenes pidió a monseñor kirk quien nos sirviera como consejero espiritual y el sacerdote aprovechó la oportunidad para preguntar acerca de aquella terrible noche bundy explicó que cuando él entró en la habitación de la niña tenía toda la intención de asesinarla pero alguna fuerza misteriosa se lo impedía el padre esper añade y no sólo el rosario ayuda a nuestro propio crecimiento espiritual sino que también socava el reino de satanás el famoso exorcista del vaticano padre gabriele armón declaró un día un colega mío oyó decir al diablo durante el exorcismo cada ave maría es como un golpe en mi cabeza si los cristianos supieran cuán poderoso es el rosario sería mi fin dios te salve maría llena eres de gracias el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final virgen del rosario madre nuestra eres esperanza ternura luz y fe rezando tu santo rosario logro encontrar consuelo a mi dolor perdona mis pecados y si en algo estoy fallando suplico a dios que me conceda vivir alabándote eternamente protégenos de todo mal de la arrogancia y purifica nuestras vidas virgen del rosario queremos vivir siempre bajo tu ayuda maternal y tu eterna protección que tu pureza purifica purifica en nuestras almas te suplico que llenes de amor a las familias protejas a los jóvenes a las personas necesitadas los ancianos y los que sufren dolor danos la presencia de tu hijo y guíanos hacia el camino de la eternidad amén la santísima virgen dice el rosario disuade malas inclinaciones y alienta a una santidad personal más profunda no dejes de rezar el santo rosario y si aún no has comenzado a hacerlo ten en cuenta que tal vez esta podría ser la manera en que dios te está llamando a entrar en su redil a ser su hijo el hijo de su santísima madre y hermano de su hijo predilecto a través del amor y la devoción a maría nuestra madre por siempre y